Mi, como no, tiene un tema estreno musical de la renovación castigadora Si señor, inspiración de Villa de Gracia se inspiró con este tema que lleva por título Vivimos el amor Vivimos el amor Vivimos el amor Vivimos el amor Eres solo para mí Ese día que nos conocimos Ven a ser nuestra relación No sé, me quiero y también la quiero Juntos vivimos el amor En nosotros no existe secreto No parece que no es el amor Un bello cuervo que me fascina, ay que linda no es el amor He dado cuenta que sin ti no podría ser feliz Y me falta su amor no podría vivir Eres un micro por la que conmigo me logrará Y todo eso me demuestra amor sincero de corazón He dado cuenta que sin ti no podría ser feliz Y me falta su amor no podría vivir Eres un micro por la que conmigo me logrará Con tu pensión te demuestra amor sincero de corazón De la ternura de tu beso Lo que me hace quererte así y la silueta de tu cuerpo Dibujada dentro de mi Y me pregunta si no es amor Y el corazón dice que sí Dame bien que te quiero mucho Y me endoceré muy feliz Dibujada dentro de mi Y está Allá en San José ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!